no está en el celular y caminar no 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 es un caos miren miren se mete se mete igual te abruma mucho de que claxones por todos lados y así oye estamos bien buenos días nos encontramos en un nuevo país asiático estamos en vietnam en su capital que es hanoi estamos en vietnam tenía muchas ganas de verdad de conocer este país ya es que este destino lo queríamos de hace muchísimo tiempo pero a ver por fin se nos dio no puedo creer que estamos aquí si la verdad que estamos muy emocionados de estar aquí aparte miren esto que ven aquí que se ve la calle repleta de motos sólo puede significar una cosa de que estamos en su capital en hanoi hay muchas pero muchas motos no se imaginan la cantidad de motos que hay de hecho viene una cuidado y miren ahí está la prueba de que estamos en vietnam vamos a ver su bandera de verdad por todas las calles miren por todos los lados se va a ver la bandera vietnam en pocas palabras yo diría que es el país del ruido y es que ahora te va a andar así no tanto viendo la cámara porque tengo que ver en todos los lados porque hay mucho caos o sea es muy temprano y hay un ruido impresionante de hecho vietnam también es el país del arroz de las motos del café de po que es una comida muy típica que la probaremos más al rato y de los sombreritos si algo sabemos de vietnam esos sombreritos como muy peculiares así como en cono bien en este punto cuántas motos estacionadas hay por todos lados bueno ahorita como que nos dimos un poco del caos ahorita estamos en un parque pero a ver que yo pensé que en un parque como que está más tranquilo pero no está hay mucha gente como mucho movimiento domingo familiar hemos llegado a un lugar que es muy turístico y lo más curioso de aquí es ese puente rojo y para poder entrar al puente creo que hay que comprar un ticket es que se compra mejor dicho para enterrar el templo porque después del puente de un templo pero no puedes estar nada más en el puente cuesta 50 mil 50 mil don 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 vietnam suena mucho 50 mil no no es tanto es como un dólar y medio bueno tenemos nuestros tickets que es tres euros y poquito no sé si en mí es que 100 mil suena mucho pero no es tanto pero no es tanto son 13 13 euros o tres dólares y poquito 3.2 algo así oigan y vean esto a mí de verdad ver este tipo de cosas no sé me gusta mucho me impresiona mucho no puedo creer que ya estoy en este puente tantas fotos que he visto en instagram de este puente y por fin estoy aquí de hecho este puente se llama hook es el único lugar en todo vietnam que es muy cortito y siempre de pronunciar los demás la vez que están muy complicados y tiene el color rojo porque en la cultura vietnamita significa la buena fortuna y la felicidad miren esto es un árbol de los deseos un wishing tree y yo creo que aquí la gente escribe sus deseos no pues no vamos a entender vietnamita es bastante difícil oye pero nosotros también deberíamos de ponerlo así como deseo de que regrese otra vez a vietnamita está muy bonito de esto ah mira está en español gracias vida dice es en español oye donde podemos tener nuestro papelito a ver déjame investigar ya llegaste sí no di muchas vueltas me decían que para allá que para allá pero pues no no vi en ningún en ningún lugar estos o sea no 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 los vi bueno a ver estaremos más tiempo por acá seguro tendremos nuestro árbol de los deseos en algún momento seguramente a ver lo curioso de esto es que es un templo no se puede grabar adentro así que no vamos a poder ver imágenes pero lo curioso es que los vietnamitas no son como de una religión de hecho en general no son religiosos solo que si les gusta algo de una religión y de la otra dice combinan todo en un templo por ejemplo de aquí son tres religiones y hay un altar para cada una entonces eso es como es como muy curioso o sea lo que me gusta del budismo del taoísmo y del cual confucionismo o confucio de confucio entonces los tres aquí mezclados sí exacto eso a ver me parece como muy curioso bueno ya volvimos al tráfico de hecho ahorita nos vamos a adentrar más en la ciudad lo que significa que también más al caos más al tráfico más a las motos de hecho cuando pita a alguien a ver no me pitan a mí porque yo estoy aquí bien pero yo como que quiero voltear a ver si no hice yo algo mal miren y aunque el semáforo ya está en verde para adana porque va a cruzar la calle es un caos de verdad es un a ver es un hermoso caos me gusta y miren adana ahí va ya se experta en cruzar calles miren miren se mete se mete es que ya 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 se experta cruzando calles aquí qué tal la experiencia de cruzar calles a ver lo primero si te da miedo al principio porque están todos muy cerca pero después ya te acostumbro ve a todo el mundo que lo hace lo mismo y dices tú pues ya hay que hacerlo ya lo dominas si yo creo que si ya ya soy experta ya eres vietnamita pues si en el sentido si miren y hablando de esto esta playera lo refleja perfecto de hecho si esta es la cultura vietnamita si o si de que es verde amarillo puedo pasar pero aunque sea rojo dices aún tengo chance de pasar al otro lado profesional por el momento ya ya no pero es que tienes que estar bien viva no así como bien atento atento a todos en hecho si voy de espaldas no es muy buena idea no hagan eso lo que yo estoy haciendo porque aunque estés aquí en la banqueta y dices tú bueno por aquí no pasan motos No te creas, no te creas, sí que pasan La cantidad de motos que hay en esta calle es que se aprecia muy bien Como están bien las calles aquí en Hanoi Es que están repletas de motos De hecho dicen que hay un estimado de 80 millones de motos en toda Vietnam Y de gente hay 100 millones O sea, eso significa que casi hay una moto por persona Exacto, aunque eres un niño casi casi te toca una moto O sea, imagínese eso Hay una cosa que para los turistas nos va a impresionar mucho Y es que ven lo que hay detrás de mí, todas esas casas Y son así como tan estrechas Como que todo está amontonado Si dices tú, ¿quién vive allí? Como que se ve que es muy poquito el espacio Pero lo curioso es que aunque están estrechas Como que están muy largas Dice que puede haber hasta 20 metros de largo Ah, de fondo De fondo Entonces, mira que espacio sí que tienes Pero lo curioso es que se hicieron así Porque en la época en la cual los franceses estaban colonizando este país Dijeron, vamos a cobrar impuestos a las casas por la fachada O sea, depende de qué tan ancha esté Entonces dijeron, bueno, lo vamos a hacer más chiquitita Entonces no nos cobra tanto Entonces por eso están como así Además también por la falta de espacio que existe aquí en la capital Porque la verdad es que todo está como muy amontonado Porque hay mucha gente y poco espacio Tengo que decir que ver las casitas así como amontonadas No sé, es algo que también te espera de Vietnam Sí, además del caos también te esperan Así que todo está como muy pequeñito Como muy apretado también Y hay algo muy curioso que pasa con estas casas Y es que de ahora en adelante pongan atención Cuando vamos a caminar por las calles Y es que en el primer nivel siempre va a haber un negocio Y normalmente este es un negocio familiar En el segundo va a estar el comedor y la cocina En el tercero y el cuarto Y así va a haber habitaciones Y además dicen de que si la familia está como muy unida O sea, aunque el hijo ya está mayor y ya se casó Aún normalmente como que vive en la misma casa Entonces si son como muchas generaciones que viven juntas Igual nada más es como un nivel, una familia Entonces el negocio como que va pasando de generación en generación Exacto, de hecho por eso también abren un negocio Porque como siempre va a haber alguien en la casa de alguna generación ¿Vieron como dicen? Pues siempre hay alguien para atender Hemos llegado Hemos llegado Yo creo que es el lugar más famoso de todo Hanoi Que son las vías del tren Pero eso no es curioso Lo curioso es que por aquí sí pasa el tren Y es muy pero muy estrecho todo Este es el lugar más famoso de todos Y lo curioso de este lugar es justo eso De que está como muy estrecho Estas son casas de residenciales donde vive la gente Aquí tiene su negocio familiar Todos te venden lo mismo Café y algo refrescante Para que la gente se siente aquí Mientras está esperando a que pase el tren Y lo mismo nosotros también vamos a hacer Ok, para mí es que va a ser esto El café de coconut Y para mí el café de pasión Ok No sé si se ve Seguramente no ¿Qué tanto calor hace en este momento? Mira, solo les voy a decir Dana tiene su camisa mojada Estoy sudando Mira, a veces estoy contenta De que por la cámara no pasan los olores Solo voy a dejar eso Bueno, pues a esperar, ¿eh? Sí Bueno, según hemos preguntado Dice que en 10 minutos ya tiene que llegar Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Pero a ver, esto Ver el tren pasar por aquí Yo creo que es de las cosas más famosas Que existe de todo Vietnam Sí, sí No, yo quiero O sea, yo quiero que ya llegue De hecho, dos para disfrutarlo más, ¿sabes? Pero pues vamos a ver Si sí llega o no Sí Yo pensé que tu café Va a estar dentro de un coco Sí, también Pero no Creo que es café con coco ¿Voy a probar? Sí, definitivamente Tiene mucho, pero mucho coco Luego te van a decir Que por qué le tomas primero a mi café No, Elvin no se molesta con esas cosas Al revés Siempre compartimos todo Bueno, también me dicen Que yo siempre pruebo primero Todas las comidas Y tú no comes Lo que no saben Es que después de que corto Yo como bastante Eso está muy bien No sé que es de mango Pero no, no, no Es pitaya Está muy refrescante Está bien Vamos a ver Café con coco Espectacular Es que, claro, sí Con este café Creo que todo lo que es frío No sabe Más eco de lo normal No, tú no sabes Cómo me sabe este café Creo que te viene Sí, se escuchó como campanitas Ya todo el mundo Se quita de las vías Esa hora Sí, sí, sí Ya Sí, sí, ya Mira, estoy bien Oye, estamos bien aquí, ¿verdad? No No traspasamos nada La parte más emocionante de todo Por el momento no escucho ningún ruido de tren Ni lo veo Pero bueno Todos estamos muy vistos Porque ya nadie está en la vía Yo creo que este es el momento más tranquilo del día Porque después de que pasa el tren Otra vez todo el mundo por acá Sin ningún control Lo curioso es que tan cerca va a pasar Ahí viene, ahí viene Oye, estamos bien Oye Es impresionante Es increíble Es que estoy muy cerca Oye, es bastante largo, ¿eh? Es espectacular Es impresionante Oye Oye Tenemos que estar otra vez, ¿eh? Es increíble Dicen que depende de la época Pasa dos veces al día O cuatro veces al día Y miren, ya La calle ya Ya, mira Mira, mira Mira cómo está la guía allí Una curiosidad más de Hanoi Es que aunque se existen las banquetas Están ocupadas Por ejemplo, aquí miren Están las motos O si no, los negocios Entonces Miren, aquí Los negocios cómo están O sea, aunque en realidad Entonces Por lo único Donde tú puedes caminar Es como por la calle Bueno, no, claro No en el medio Pero si no Aquí como que Apartadito A ver Es bastante seguro Caminar Claro Siempre tienes que estar atento Ese es el secreto No estar en el celular Y caminar No, no, no Eso Déjalo para los vietnamitas Que ellos Aunque manejan moto Ellos están en el celular Nosotros no estamos Aún a ese nivel Y lo que acabamos de ver De una señora durmiendo Eso es muy común Aquí la siesta Se lo toman Muy, pero muy en serio Y es que a ver Después de que ellos comen Que normalmente son De las doce y media A dos y media Después de eso Vas a ver a mucha gente O en sus propias motos Que están durmiendo O así como en la calle Pero no es que No es que sean vagabundos Ni nada Simplemente dicen Yo después de comer Me voy a dormir Donde sea que me agarre Y ahorita hemos llegado Al barrio antiguo En una calle en específico Que se llama Hangma Hangma en español Significa La calle de los objetos de papel Y pues sí Encontramos Todo lo que te puedes imaginar De papel por acá Aunque bueno Antiguamente Si dice eso De que si una calle Decía algo en específico De que es la calle De los zapatos Solamente zapatos Ibas a encontrar Pero hoy en día Ya hay como más Mezclado Por ejemplo Miren aquí te encuentras Telas Aunque bueno En realidad No debería de haber Pero de ahora Es como un mix De todo Miren las famosas Linternas de papel Bueno esta es de tela Ajá Bueno así es verdad Ya está mezclado Está mezclado Sí Mira esto es No Tela Todo es tela creo Tela Mira aquí creo que sí es papel todo ¿Papel? Sí Están bien bonitas Bueno estas son Para mí Estas son como más japonesas Y estas son chinas Por la forma Pero bueno Que aquí hay una combinación De todas las lámparas Que te puedes imaginar De todo así Entonces Vas a encontrar De todo Mira es El gatito con las manos moviéndose De todos los tamaños Mira esta que pequeña Esta Hay muchos Hay un montón de gatos Y este gato que vimos allá No es de aquí No es de Vietnam Sino es de Japón Que significa Que tiene una pata levantada Muchos lo ponen en los negocios Porque dice que trae como muchos clientes Y buena suerte Mira lo angosto de esta casa Piensas que allí no vive mucha gente Pero seguro tiene mucho de profundo Sí Sí Seguro tiene mucho espacio Y son cuatro pisos Y ya hemos llegado al mercado más grande de todo Hanoi Aquí te vas a encontrar lo que necesites Necesitas una cosa muy en específico Seguramente sí la vas a encontrar Solo que bueno Tienes que caminar bastante Porque es muy grande Es que de verdad O sea Hay de todo O sea Relojes Bolsas Papatos Absolutamente de todo Y también O sea Miren cuántos pisos hay Son tres pisos en total Así que Hay de dónde escoger Eso sí Inclusive aquí te vas a encontrar también Bolsas de marcas Marcas muy caras Y muy famosas Pero dicen que prácticamente todas son falsas Y es que los vietnamitas tienen fama de que son muy buen sastreros Entonces copian a perfección todo lo que son así como marcas así como de lujo Solo que bueno dice que son falsas Igual te van a cobrar más Pero de que son falsas Son falsas Hay un montón de zapatos Como que está por secciones Aquí son muchos zapatos Muchos zapatos Sí La señora está durmiendo Tiene su siesta Hay dos cosas que vas a encontrar mucho por las calles de Hanoi Uno es spa O que sea masaje O que te hagan las uñas El cabello Y el segundo es la ropa Es que te encuentras ropa de lo que sea Ropa típica de trajes típicos de Vietnam O ropa así de que De la normal O sea De todo te vas a encontrar Pero es impresionante porque hay muchas Oigan les voy a decir una cosa La verdad Aunque esto se supone que es falso Se ve de muy buena calidad O sea de verdad Pues sí podría comprármelo No sé yo también A ver es que ni tú ni yo somos expertos en saber Cuál es la original y cuál no Yo la veo y digo Pues sí se ve Sí se ve original Sí Sí Debes ser muy experto para darte cuenta Pero de verdad yo lo veo Bien Hasta la etiqueta Otro spa Otra tienda de ropa Spa para las uñas Spa Y spa para masaje Y mira Deja sus zapatos afuera Ya llegamos al lugar Este lugar lo hemos visto cuando pasamos ahorita en la mañana Y había mucha gente desayunando Dijimos bueno Yo creo que este es para comer la comida típica Lo curioso es que Miren la silla que tan pequeña es Es que todo es pequeño La silla es pequeña Y la mesa Todo es muy pequeño Pero es curioso porque así están acostumbrados Como estar así como muy bajito Miren ahí están los banquitos Claro aquí están en inglés Pero aquí no Entonces ¿Qué pongo? Yo dejo que Dana elija Porque ella sabe Yo confío en que lo que va a pedir Va a ser delicioso Bueno estoy intentando que sea de lo más típico Aunque todo el menú es típico Solo que no podemos comer todo el menú Y miren Hay ventiladores por todos lados Ahí hay uno Y encima nuestro Tenemos este Hacía falta un poco de aire No, sí, sí, sí Así que estoy muy atenta Dana está concentrado Yo aquí platicándoles de los ventiladores Yo creo que ahí viene todo Prepárate Oh wow Thank you Thank you Bueno Vamos a probar Aquí los palillos Y vamos a probar Esto es rollitos de primavera Son envueltos en papel de arroz Y adentro le pueden poner carne de la que quieras De cerdo, de pollo, de res, de la que quieras Y algo verde O sea esto es la lechuga Pero es muy típico Lo vemos por todos lados Sí A ver supongo que así Nos trajo esto Esto no lo pedimos Esto no nos trajo ellos Muy bien Muy bien Yo sé bien porque Bueno la carne está hervida Pero todo lo demás está fresco Entonces está muy bien A ver Palillo Palillo Come tú también para que la gente sí vea que comes Sí, sí Siempre como Antes que siempre dejo que dan a pruebe primero Para que reaccione Y luego Y luego me lo como yo Esa no sé qué es Es como un pan Me gusta que sean como muchas colitas pequeñas Como que puedas así como picar de muchas cosas De hecho dicen como los vietnamitas son como de comida familia De que sean siempre juntos Y sé que es muy típico de que sea todo bien chiquito Cada quien tiene su plato como este Y entonces siempre agarra sabes de lo que quieres Me gusta Me gusta esta dinámica Así de Ese es como un pan Esto se ve como gelatinoso Yo sé que es un pastel de arroz No tiene algún sabor en específico Es como gelatina Que si no le pones de algún sabor No tiene sabor A lo mejor el sabor es lo rojo, ¿no? Lo que está ahí como naranja A ver Pero no sé qué es Pero está rico Ahí dan haciendo cuentas Hay muchos cerros Costó 77 mil O sea Dos euros y poquito Algo curioso que pasa aquí en Viena Bueno, que me pasa a mí y a Irving Y es que mucha gente habla inglés El problema es que no entendemos su inglés O sea A mí me da pena decirle que tenía que repetir otra vez para entender Y aún así no entiendo Y yo así como con pena le digo I'm sorry No entiendo nada O sea No A mí también me cuesta mucho trabajo entender su inglés A lo mejor es por su acento Sí, el acento que utilizan Es que la segunda la segunda la vamos a disfrutar aún más Disculpe Entonces queremos ir pero ya no caminando Sino con un medio de transporte peculiar de aquí de Hanoi Vamos a ver a Dana en acción en negociaciones Hola Hola, nos gustaría ir a este punto La estación de tren ¿Cuánto será? 250 mil 25 mil Oh wow, eso es mucho Gracias 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 ¿1,50? 250 2,100 Nada sigue negociando Es que aquí es importante negociar Ya me lo dejo a 170 Y bueno, para poder comparar precios de los taxis Hay una aplicación aquí que se usa Que es como el Uber asiático Y si pedimos un taxi normal O sea, un coche De donde queríamos llegar hasta el tren Mira, cuesta 29 mil Y quería cobrarnos inicialmente 250 mil Sí, bueno, a ver Es que es normal regatear acá Sí, no, pero mira Yo quería 150 y me parecía muy barato Y mira, veo esto y digo Uf, creo que hasta yo estaba cara Ya, Dana ya lo domina Bueno, a ver No sé si dominarlo Pero por lo menos no me ha exentado aún Tengo que decir una cosa Es un caos que me gusta Es un caos bonito, ¿no? Sí O sea, de verdad Es un país que tenía muchas ganas de visitar Y sí me lo imaginaba así No, a ver Creo que en los primeros minutos Cuando sales a la calle Igual te abruma mucho De que claxones por todos lados y así Pero después como que te acostumbras Y sí encuentras como orden Sí En todo este caos como que sí hay orden Y le voy a decir una cosa Cuando cruzas la calle Y parece que cruzas en medio de todos Sí se detienen Sí como que te... O sea, aunque pasan todos revueltos No está tan revuelto De hecho yo creo que el secreto Es como hacer contacto con el conductor Entonces te das cuenta Si te va a dejar O tú puedes irte O lo esperas O sea, como que sí Sé un lenguaje allí como muy informal Pero existe Estoy de verdad contento De que vamos a estar aquí un par de semanas Y eso me emociona Sí No, a mí me encanta Yo estoy fascinada con este caos Y ya hemos llegado al mismo lugar Y ahorita tenemos que esperar como 15 minutos Para que llegue el tren Y ahorita solo nos queda Escoge donde vamos a quedarnos hace rato Bueno, ya encontramos un lugar Ya estamos otra vez aquí Oye, ya en 8 minutos, ¿eh? ¿Ya? En 8 minutos Bueno, y yo me volví a pedir mi café de coco Oye, se ve muy bonita la tuya, ¿eh? ¿Y tú qué te pediste? Matcha Muy bien Salud Creo que ya casi, ¿eh? Ya está alejando a la gente de las vías Ya se ve mucho Ahí va Veo mucha gente en las vías aún, ¿eh? La gente de los mismos lugares El tren está llegando Así que necesito que ustedes Just move in Ok ¿Tenemos que ir adentro? No, puedes ver aquí Pero solo más cerca de la pared Ok Ah, el tren está bien al revés Mira al revés ahorita Lo curioso es que la misma gente Que te atiende en los cafés Hacen de que te vayas de las vías Porque va a venir el tren O sea, como te cuidan Son unos responsables, ¿no? Ajá Como de sus clientes Y de hecho, allá arriba Hay como un timbre Y ese es el que suena De que va a venir el tren Hay mucha gente aún, ¿eh? No, aún no viene el tren La fila ¡Miren el termo otra vez! ¡Está muy cerca! ¡Esto está! ¡Es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Qué bien que llegamos otra vez! Teníamos que repetirlo sí o sí Sí, como que lo disfruté diferente Ahorita como que sabía cómo va a venir y todo Y ya como que no me dio miedo de estar tan cerca Porque ahorita sí me sentí más cerca que en la mañana Sí, un poquito más cerca sí Sí, no, pero está muy chido Como que te da como mucha adrenalina De estar tan cerca de un monstruo muy largo Y unos minutos después que se fue el tren Ya aquí las vías pueden ser que es una calle normal Y ya como que toda la gente también como que se va de los cafés O sea, como que nada más llega para ver el tren pasar Para el momento Y después todo el mundo quiere pagar al mismo tiempo Pero bueno, la verdad es que esta fue una despedida muy, pero muy bonita Diré yo, espectacular de Hanoi Y mañana ya nos vamos para otro lugar de Vietnam Así que yo la verdad estoy muy emocionada de poder conocer este país Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Bye Bye